¡Hola amiguitos! La historia de hoy se titula Sin Presumir. Busca en tu Biblia 1 Corintios 1, 29. Mi Biblia dice así, Así nadie podrá presumir delante de Dios. Escuchemos la historia de hoy. Patty y sus papás miraban el mar desde un barco. ¡Guau! exclamó Martín. ¡Miren ese pez que vuela! Todos los niños se asomaron al mar para verlo. Nuevamente el pez voló. Muy emocionados se quedaron contemplándolo. De repente un pelícano cayó en picada sobre las aguas y en el mismo instante atrapó al pez en pleno vuelo. Se hizo un silencio absoluto en el barco. Nadie podía creer lo que había sucedido. ¿Sabes? La naturaleza del pez es mostrarse dando saltos fuera del agua, pero eso implica que sea cazado por algún ave. Esto me recuerda la historia de Sansón, que alardeaba de vencer en cualquier situación que se le presentara, pues tenía una gran fuerza. Un día se creyó muy inteligente. Decidió jugar con Dalila y le reveló el secreto de su fuerza. Esto entristeció a Dios. Sansón se alejó de él y entonces se volvió débil como cualquier hombre. Sansón quería lucirse a cada momento, pero no se daba cuenta de que cuanto más jugaba, más se convertía en un juguete del enemigo. Después de raparlo, los filisteos lo maltrataron. ¡Qué triste historia! Querido amiguito, estoy segura de que Jesús te ha dado inteligencia y muchas otras habilidades. Utilízalas en su debido momento y no presumas de ello. Al contrario, mantén una actitud de sencillez y de amor hacia los otros y enséñales a hacer las cosas. Verás como ellos te lo agradecerán. ¿Te parece si oramos? Junta tus manitos, cierra tus ojitos. Querido Dios, muchas gracias por todos los talentos que tú me has dado. Ayúdame a usarlos siempre para glorificar tu nombre y a mantenerme humilde. En el nombre de Jesús. Amén. Hasta la próxima historia, niños. Y recuerden que los animales nos enseñan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!